El turmosis II subió al hielo en trío y se confundió con los pies. El hijo tomó su lugar como rey del doble país y se convirtió en jefe sobre el trono de aquel que lo había ejemplado. Su hermano, la divina esposa, Pasha Sur, dirigió los asuntos del país según su propia voluntad. Israel, este es el centro del poder. Desde aquí, enviado permanente por los dioses a mi Dios, tendrás la credencia necesaria para conducir a nuestro pueblo. Si tienes que asumir esa responsabilidad, recuerdo, antes de tomar una decisión importante, recesión. Y esa, quieres procurar siempre la felicidad del pueblo por encima de los intereses, de quien se van a conspirar al guardo del doble. ¡Ah, Jesús! ¡Tenemos que hablar! Sé de lo que quieres hablar, y conozco perfectamente cuál es la situación. Permíteme que te diga que no sé hasta qué punto. Llevo mucho tiempo preparada para estos momentos. Sé que a mucha gente no le gusta la idea de tenerme de soberana, porque son supersticiosos, y piensan que una mujer no puede conducir la patria. Pero mi padre me enseñó el camino, y no ha habido mayor faraón que mi padre. Hombre o mujer, lo que importa es el pueblo. Pero al ejército y a los sacerdotes, no es el pueblo lo que les importa, sino la seguridad de que no van a perder sus privilegios, de que van a contar con el brazo firme de un hombre para garantizarle su situación. Si es necesario, tan firme puede ser el brazo de una mujer como el de un hombre. Además, no te preocupes, contamos con el apoyo de los sacerdotes. Acusenet lo ha confirmado muchas veces. Sabes, igual que yo, que la palabra de Acusenet puede ser cambiante como la brisa del hilo por tu mundo y final. Tu sobrino empezaba a conspirar, apoyado por tu casa, que tiene la ambición de ser cuanto antes la mujer del cabo. Lo sé. Pero no cuenta con apoyo suficiente. Quizá ni siquiera se atreva a intentarlo. Mientras Narina cate mi poder, mi sobrino no tiene nada que hacer. En cualquier caso... Mi amor, mi amor, di en tus pasos, te conserve en larga vida, para Jesús. Pasa, Acusenet. ¿Qué quieres? Si tu bondad me lo permite, soberana. Quiero hablarte del nuevo templo de rey el Pahari. Antes quiero que me informes del estado de opinión del pueblo, después de la última derrama de trigo y cebada. El pueblo está muy ilusionado por tu soberana. Tiene mucho entusiasmo por tu regalo. Cada vez te recuerdas más a tu divino padre, el gran tusmoso en el pueblo. ¿Se han cubierto con este reparto las necesidades de todas las familias? Todas tienen sexo. Nadie pasará antes de invierno. ¿Qué opinas nobles de este reparto? Siempre eres contento con todos. Pero el pueblo está con Hachesú, y a todos te das bendiciones. ¿Todo el pueblo? Sí, todo. Estás ocultándole la realidad, Acusenet. Narina no está de acuerdo con que lo gobierne una mujer. Y aunque él controla al ejército, no se atreva a dar un paso en contra de Hachesú. Y Neferúne no deja de conspirar para que sea proclamado Jaraón Tummosis III. Pero el pueblo está con Hachesú y los dioses. El pueblo siempre sigue el estado de los dioses. En el fondo, sé, sólo se trata de darles lo que quieras. Espero seguir contando con tu apoyo. ¿Qué querías decirme del templo? Estaré siempre a tu disposición, soberano. Quiero hablar del nuevo tiempo. El rey en París, si me lo permites. Te escucho. He consultado con los sacerdotes. Con tu piezo nos parece un poco, como lo diría. Aquí es Gález. Seguramente quedará muy bien. Pero como estamos acostumbrados a una construcción más tradicional. No quiero recordarte que la soberana soy yo. Es la segunda vez que pones en duda el proyecto del nuevo templo. Y no estoy dispuesta a permitir que nadie, óyeme bien, nadie, ponga en duda mis decisiones. Sobre todo las de esta envergadura. Podéis estar tranquilos tú y los sacerdotes. Porque el templo va a ser el orgullo de nuestra civilización. Vamos a demostrar que se puede hacer en tres niveles. Para la mayor gloria del mundo. Y para que propios extraños se admiren de su poderío. Zenko está poniendo en ellos todo su arte. Y no hay otro arquitecto como ellos. A mí me gustaría saber cuáles son los inconvenientes reales que le ves. Al margen de los prejuicios, claro. En realidad no se trata de nada definido. Ya. Prejuicios. Es muy difícil romper las tradiciones. Zenko. Se corre mucho peligro con ellas. Si no lo fueran tradiciones, nunca avanzaríamos. El templo creará un nuevo estilo para la posteridad. No digo que no. Pero puede que no sea aceptable. Por eso es más seguro recurrir a construcciones más tradicionales. Es una decisión que corré hace tiempo. Y no la voy a modificar. Decisiones son siempre acatadas, soberano. Con tu permiso, tengo que arrepiar. Ven. Espero que la ceremonia de la fiesta del video sea un tiempo. Supongo que lo tendrás todo previsto. Es muy importante. Confío en ti. Estará todo preparado, soberano. De amor y odios, te guardia, mujer. De odios, te guardia, mujer. De odios, te guardia. estamos. En el fondo Fusenet es muy inteligente y está controlado. Sé perfectamente que el descontento solo se produce entre los privilegiados de siempre y están controlados. Lo que de verdad me preocupa es que el pueblo no pase a mí. Quiero organizar un viaje de inspección por el Bajo Reino y conocer de cerca las necesidades de la gente, especialmente de los nubios, que siempre han sido los más marginales. Vamos a construir allí un nuevo templo en vuelo. Bueno, dejemos eso ahora. Voy a tomar un baño. Pruebanos bien. Quiero explicarte unas ideas que tengo. Por la bendia de la soberana, que no nos ríe siempre tus pasos. ¿Qué deseas, Nadia? Si tu vota me lo permite, quiero exponeros las necesidades del ejército de la Alta Reina y algunos problemas que están surgiendo con los asidios. Habla. No sé si es prudente. Habla. Han llegado mensajeros con noticias que indican un cierto clima de revuelta en asidio. Al parecer, las noticias de la muerte del divino esposo, el gran Tuzmosis Semerano, que los dioses acogen, han provocado las ansias separatistas de algunos jefes de tribus. En estos años, han reclutado a gente para formar un ejército. Los jefes del ejército están preocupados. Creen que es preciso intervenir, renovando el armamento para así atascar las revueltas desde su inicio. ¿Qué habéis hecho antes para evitar esa morduna? No comprendo lo que me preguntáis, señor. Es bien sencillo. Te pregunto, ¿qué habéis hecho para paliar esa morduna y evitar el descontento del pueblo? ¿No es ese un cometido del ejército? Yo digo que sí. El ejército representa al reino en estas tierras. Las gobierna. Y debe tener como principal preocupación el bienestar de su gente. Pero... Si se hubieran atendido su necesidad de alimento, no había motivos para que cumpliera el descontento. Y nos ahorraríamos tener que intervenir militarmente. Bien, me he hecho cargo de la situación. Voy a decretar el envío del trigo suficiente para que esa gente no muera de hambre. Después, ya hablaremos de otras medidas. Si de verdad soy necesario. ¿Creéis que ha comprendido la situación real? Creo que el que no lo entiende es esto. No te das cuenta que es mucho más barato y rentable tener contenta a la gente que no recurrir siempre a la represión. Pero el pueblo, por mucho que les dé, siempre quede más. Espero que recapaciten. ¿Está mi tía aquí? Acaba de entrar a sus ojos, este. ¿Qué haces tú aquí? He venido a informar a la soberana de las necesidades de Senegal Torreño. ¿Y las ha entendido? ¿Cómo quieres que lo entienda? Es una mujer. Callado. Me ha garantizado que va a afrontar la situación. ¿Qué problema hay en alto rey? Se trata de la luz de contento en Asiria. ¿Qué de contento? Habla. Algunas tribus que están algo solidiantadas. Habrá que intervenir inmediatamente. Hashem tú ha tomado ya las riendas del asunto. ¿Con tu venia? Tengo que recibir a los jefes del ejército del alto rey. Ven. ¿Y esos proyectos del extraño nuevo hotel? Van por dos caminos. Veremos a dónde lleva ese camino. Con tu permiso, me relleno. Te he dicho muchas veces que tienes que decidirte a tomar el poder. Esa mujer nos va a llevar a la ruina. ¿No has visto cómo te esquivaba nadie? Querido faraón, tenéis que decidiros. Cada día que pasa, va existiendo poder e influencia. Los sacerdotes, con acusenera a la cabeza, no se inclinan ante ninguno de los dos. Pero en la práctica, la séptica. Y ella, que se rodea de gente como ese señor. El que se atreva a hablar o con altanería. Como no decidáis pronto, no vais a poder acabar con ella. Las condiciones no están dadas. Ella cuenta con todos los valores. Porque en ella ven la representación de mi padre y de mi abuelo. Intentar algo ahora sería una aventura condenada al fracaso. Cuanto más tiempo pase, será más difícil. Se está ganando al pueblo con esos repartos de comida que no hacen. No le importa provocar una ruina de palacio. Lo sé. Pero en realidad, esas medidas eran necesarias. Toda la corte está preocupada. ¿Creen que está debilitando al reino y dándole al pueblo demasiados derechos? ¿Está acostumbrando mal a la gente? Quizás sea el momento del que venimos. Ya está bien. Las decisiones las toman. Nadie dice lo contrario. Sabes que nosotras siempre miramos por tu pie, mi amor. Marchado. Esperadme, pues. Quiero hablar sobre él. No soy de lo que esperas. Tenemos que seguir insistiendo. Ya se va la cuenta. ¿Qué deseas, gran señor? Avisa a Jesús. Quiero hablar con él. En estos momentos no es posible, gran soberano. ¿Cómo? ¿Te atreves a desafiar mis órdenes? No, magistrado. Nunca os haría. Entonces, ¿por qué no lo avisas inmediatamente? Porque está en su cuarto, magistrado. Bien. Volveré hasta luego. ¿Has visto qué irritación lleva? Sí, que la he visto. Cree que puede comerse el mundo y es incapaz de controlar a la circunstancia. Tampoco podemos menos especial. Es un instrumento idóneo para la arena y su tema. Bueno, ¿qué te parece el último diseño del templo? Me gusta mucho. Es muy innovador. Y va a resultar una auténtica revolución artística. Aunque parece que a ti no solo te gusta el diseño. Parece que te gusta más el diseñador. Pero es una verdadera víbora. ¿Te preocupas que a tu serés has unido a él? Porque ve el templo muy arriesgado. Tengo sus palabras. ¿Y qué quieres que te diga? Muchos están acostumbrados a seguir las tradiciones. Y todo lo que suponga un cambio, por pequeño que sea, él está bien. Porque no saben si lo van a poner controlado o a suponer que pierdan privilegio. Tienen un sentimiento conservador muy arraigado. En él es triva que mantengan su poder. A fin de cuentas, me parece que están actuando de forma muy cautelosa. Porque estar gobernado por una mujer y aceptable, era algo impensable hace algunos años. ¿Qué más puedes pedir? Ven, Menefrey. Acércate. Ya sabes que si no hay extraños delante, eres una más. Señora, no me gusta participar en algunas conversaciones. Me da miedo. ¿Miedo de qué? De todo. En la calle oigo de todo. El pueblo te adora y le quiere cada día más. Pero los que tienen poder tratan de despedir a él. En palacio, las cárculos de todos dicen. Y aunque el pueblo no lo cree, pueden terminar con él. Pero, Menefrey, cuando se ejerce el poder es normal que salga de las situaciones en contra. Lo importante es saber controlar la importancia antes de que alcance un nivel peligroso. Sabes que H.S.U. es muy querida por la gente. Porque ahora vive mucho mejor que antes. Tienes razón. Pero no quiero que H.S.U. pueda sufrir. A veces pienso que sería mejor dejar el poder a tu esposa. Vamos a detalle a Tarlene. Amarito, ¿has visto el tequilo que he escutido para la ceremonia? No. Tráelo, Menefrey. Al momento. Vas a ver qué maravilla. Vas a Semu. Si queréis, me marcho. No seas tonta, Amarito. Me dijiste algo de Blas, no me hay ideas. Ajá, ajá. ¿Ideas? Estás muy guapa, Amarito. Muchas gracias, Semu. Pero ten cuidado, no se vayan a ponérselos a la soberana. Déjate de broma. Acércate, Menefrey. Mira, ¿qué te parece? Es una maravilla. ¿Pues lo borran en otro momento? No. Soy yo la que se marcha. ¿Dónde hay dos? Sobran tres. Vas a estar guapísima. Señora, voy a mi placer. He hablado con tu voz. Y creo que no deja de conspirar. Ha tratado de provocar a la harina en mi propia presencia. Además, mi enferura está siempre a su sangre. Creo que debes estar más prevenido. Estáis todos demasiado nerviosos. Mi padre me enseñó a gobernar. Y a saber darle prioridad a las cosas que de verdad merecen. En estos momentos, hay otras prioridades de qué preocuparse. Más importantes que esas habladurías de palacio. Pero esas habladurías son las antes caras de las conspiraciones. Mientras sigan siendo habladurías, no tienen importancia. No te preocupes. Dejémonos ahora. ¿Qué? No te preocupes. No te preocupes. Dios. Voy a ver al gran esposo. El divino. Dios entre los dioses. Vuestra hija, la gran soberana, no quiere que salgáis solas. Dios entre los dioses. El más grande El único El Dios ¿No lo comprendes? Madre Tenemos que prepararnos para la ceremonia de la fiesta de Azubileo Pronto llegará el cortejo real Voy a ir a ver al gran y hermoso Yo no sé nada de cortejo en mi ceremonia Y hay más ceremonia que postrarse a los pies del gran y hermoso Madre, llueve, podremos ir, rey Pero antes hay que cumplir con los sacerdotes y el pueblo Que nos están esperando El pueblo solo espera al gran y hermoso primer El pueblo solo quiere a Dios Sí, madre, pero vamos a recordarse No tenemos nada que recordarle Ellos lo saben de siempre Pero tienen que verlo ¿A quién? A ti, a ti Así lo recuerdan mejor ¿Y tú quién eres? Ah Tú eres la hija del gran y hermoso Aquella pequeña que él acariciaba en el fútbol Por la que jugaba la escondida encarnada Sí, madre Yo soy tu hija Pero vamos a prepararnos ¿Mi hija? No Tú eres la hija del gran y hermoso Del Dios Tú eres una diosa Sí, madre Soy una diosa Pero vamos Si vamos Tenemos que ir a ver al gran y hermoso El más grande El único El Dios Vamos a ir a ver al gran y hermoso Un enfrente ¿Está preparada la señora? Creo que está apuntó el salido Voy a ver Que adorgie tus pasos Que a muerte acompañe a tu seré Dios ilumina ser Gracias, ser ¿Has visto lo último avance del templo? Sí Creemos que debemos estudiar la situación Porque ¿Otra vez con la cantinela de lo arriesgado? No se trata de una cantinela Sino de un peligro Senti quiere decir Que deberíamos ser más prudentes Porque puede que tanta innovación ¿Está todo preparado? Como no, gran faraón A todos nos ilumina y nos conduce Bien No esperaba menos ¿Y H.S.U., ha salido ya? Aún no la hemos dicho Ya Con las mujeres ya se salen Con tu permiso Te recuerdo que H.S.U. es la jovenana ¿Quién gobierna? La hija del gran tumboso Tu abuelo Me parece que se le debe mostrar Más respeto en su oficio Una mujer que gobierna Queriendo cumplir el papel de los hombres Sabe que siempre la he retenido ¿Aconcelente? ¿Y cómo van las obras? En Deir el bar Tal vez sea mejor Que preguntes a C.M.A.J. No existe razón ninguna para este comentario No, si exceptuado es un templo muy extraño ¿Me ocultáis algo? Nunca nos atreveríamos, majestad Es muy evidente, es un templo ideado por una mujer Nestelure, no te pregunto Solo quería aclararte la situación Iré a verlo con mi propio sol Con tu permiso, faraón Que yo no te acompañe tus mosis Que a torte guía pusione Que los dioses os iluminen Están en cuenta las tropas, nadie Los carros, la infantería y la caballería Están en formación desde hace horas ¿Qué nuevas hay de esas rebeliones en Asia? Hace una semana que no llegan nuevos mensajeros No sabemos si la situación ha cambiado Hemos mandado una nueva legión Para controlar la situación Que no parece demasiado raro Hacesú ha tomado la dirección de las operaciones ¿Qué sabe Hacesú de ejércitos y guerras? Señor, Hacesú tiene la inteligencia natural Para gobernar perfectamente Y la experiencia de su padre, el gran Tumoso Y la de su esposo, Tumoso y Segundo, Tumato Como para dirigir el destino del pueblo egipcio Y de sus ejércitos No te he preguntado a ti Sente Señor Con la vocación de la diosa toda Para quien se está construyendo el nuevo templo El ejército saldrá triunfante de cualquier de tu igualdad Pero no olvides que también es necesario contar con carros Almas Esclavos De eso se trata precisamente Creo que se está debilitando al ejército La ceremonia se va a retrasar Hacesú me está tablando mucho Dile a Hacesú Estamos todos esperando La soberana está preparada Podemos ir Voy a ir a ver al gran Tumoso El más grande El único El dos Abuela ¿Quién es? ¿Por qué me estés así? Tú eres un impostor Y el gran Tumoso Y te descubrirá Llamado al guardio de paz Vamos, vale Eso es lo que vueles seguir así El Mostro se tiene que decidir a derrotar a Ichesú Solo nos trae la vida Y después Cuando él sea el verdadero faraón Renunciará a ese hombre Y tú El alma es el faraón Madre A mí no me importa nada ser la mujer del faraón Yo solo quiero ser la mujer de tu mozo Solamente es tu mujer No digas, Dorita Si todo lo tienes en tus manos Si él solo te quiere a ti Y es que va a renunciar No comprendes que solo me importa a él No lo que le rodea A veces Deseo que se olvide del poder Y sueño Convivir con él En paz En algún lugar del alto reino En risa En chacara Les cuesta Pero una cosa no quita a la otra Y si eres de mujer Madre El amor existe Aunque te hayas olvidado ya Pero vámonos Que nos van a echar de mis ¿Habéis olvidado al todo, señor? No Es que se me ha acabado de ocurrir una idea para el centro Y quiero dibujarla lo antes posible A fin de cuentas La ceremonia no deja de ser una pérdida de tiempo Como guste Con tu permiso ¿Tú también has dejado la ceremonia? No he llegado a entrar a encarnar Últimamente no me encuentro muy a gusto en esos actos Pero tú siempre has sido muy cortesanos Y han gustado mucho estos guantes Puede que sí Yo últimamente noto mucha hipocresía a mi alrededor ¿Esa hipocresía ha existido siempre? Seguramente Pero nunca la he notado tanto como ahora Sema Estoy muy preocupada por Hachasú ¿Por qué dices eso? Veo muchas conspiraciones en su entorno Por eso me he echado en la ceremonia Porque noto mucha tensión Hachasú sabe muy bien cómo está la situación Y tiene fuerzas suficientes para afrontarlo Además El pueblo de Abón No cabe duda Sus años de gobierno se cuentan como años de paz y de progreso Prácticamente ha eliminado el hambre del alto rey Pero los sacerdotes No las testan por su condición de mujer Y el ejército No quiere un gobierno sin guerra Se respira un clima de oculta conspiración Que no me gusta ¿Habrías algo más? No exactamente Yo he escuchado recasos de una conversación entre Naina y Serti muy inquietante Se callaron cuando llegó Dició Pusené Pusené es muy inteligente Y está con Hachasú Pero no sabemos cuánto podrá durar ese apoyo Si los sacerdotes me persionan tendrá que claudicar ¿Mencionaron a Tumosis? De pasado Le consideran como una alternativa de recambio No por el mismo, sino porque no tienen a otro Creen que es fe Pero necesitan a alguien que en poder manejar Así es Pero sabes que Hachasú tiene el propósito de seguir gobernando Pese a quien pese Pese a quien pese Y ni le preocupa ni le da valor a las intrigas Cree que el gobierno debe basarse exclusivamente en procurar el bienestar del pueblo Sobre todo No acepta que por ser mujer tenga que subordinarse al hombre y no pueda gobernar Sin embargo, cada día que pasa le salen nuevos enemigos Seguro Estoy muy preocupada Sabes que yo también Pero es imposible convencer a Hachasú A mí, en el fondo, lo que me gustaría es vivir tranquilo En algún lugar a orillas del nido Lejos de las intrigas palaceras Pero donde esté Hachasú Estaré yo hasta el final Cuídala Te necesita más que a nadie Me cuida No le falla Pero también necesita tu apoyo, hermanito El de todos Cambiando de conversación ¿Cómo van las obras en el nuevo templo? Falta muy poco Hachasú va a haberlo acabado antes de lobrero Los obreros y el clavo están trabajando muy bien Será el primer soberano que pueda ver su templo acabado Y que pueda inaugurarlo y disfrutarlo en Pérsana Como en todo Hachasú es una precursora Se nota que la ha escuchado Me marcho Me quedo más tranquila Porque sé que es Hachasú Están muy buenas tardes Y a todos ustedes que lleguen al marido No, 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 no ¡Oh, no! No, no, no! ¡Hachasú! Gracias por ver el video. 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 Ya. Gracias. ¿No? ¿Te importa que sea realmente el faraón? No. ¿No? No me hace falta. ¿No? No. 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 un gobierno masculino, hecho por una mujer. ¿Qué importa los signos estéricos? Si poniéndome una barba se contentan, me cuesta muy poco ponerme. Si con barba me pondrán menos piedras en el camino, tendré barba hasta que Amón me llame a su lado. Una barba no valerá de tu niño. Tal vez tenga razón. No preocuparás a mí, sigo dominando la situación. A este es necesario un pequeño gesto como él, para seguir el camino total. Mi padre siempre enseñó a distinguir lo principal de su pez, y no lo he olvidado. Divina Soberana, que Amón te acompaña. Pásamos en esto. De Soberana, venimos a la reunión que has convocado. Señor, encárgate de acomodar al asistente. Voy a terminar de prepararme. A tus órdenes a Jesús. Acompáñame al rey. Señor, finalmente el templo de Reiner Bahari está quedando muy bien. A mí me sigue pareciendo muy extraño. No me había dirigido a ti, Sergio. ¿Cuándo prevés que estará terminado? Falta muy poco. Gracias, amo. Habrá que inaugurarlo con una gran ceremonia. Acorde a su construcción. Pon y a toda la compañía y a todos vosotros. Y a todos vosotros. Dado aviso a Jesús de que estamos preparados. Adiós. ¿Sabréis el motivo de la reunión? No sabemos más que su majestad. Vené. Me molesta tanto, Michel. No. 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 para conquistar, militar y comercialmente esas tierras. Dirigiré personalmente todas las operaciones. Algunos dudan ahora. Yo he restaurado lo que estaba en ruinas. Yo he levantado lo que permanecía inacabado desde que los asiáticos estaban en avares del norte. Pero algunos dudan aún. No habrá más dudas. Queréis guerras, tendréis guerras. Y las más feroces. ¿Queréis, faraón? ¡Tenéis, faraón! ¡He dicho! ¿Qué significa esto? Está claro. Te anula para siempre. Nadia, ¿por qué no me has informado de esto? No sabía nada, majestad. ¿Nada? ¿Apucioné? ¿Por qué calla? No tengo nada que manifestar, majestad. ¿Qué significa esto? Bien. Observo que nadie quiere hablar. Tenéis todos un silencio complicado. No sabíamos nada, majestad. Jamás os haríamos ocultar de nada. Dudo de vuestra fidelidad. ¿Olvidáis todos que soy el faraón? Nunca, majestad, nunca. Soberano nos ha sorprendido tanto como a mí. Ya que no queréis hablar, pido, es lo mejor que podéis hacer. Ponderes, faraón. No te permiso, la verdad. Vete tú también, marina. Aquí no haces nada ya. No te permiso, faraón. En realidad, estoy completamente solo. Te lo has buscado tú mismo. Te he dicho muchas veces que tienes que decidirte a tomar el poder. Mientras dudas, a Jesús te hace cada vez más firme. Pero no puede ser. Sencillamente, es. Amado faraón, todos esperamos tus decisiones. Marcha. Dejadme solo. No necesito a nadie. Ya está bien, madre. Necesita ayuda. No tanta insistencia. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Magistad. ¿Qué haces tú aquí? Necesita el paro, Magistad. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Se acabó! ¡Yo soy el faraón! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Gracias! 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 ¡Este! ¡Vuelve! Llega el gran Partido Verso y Vencedor! La señora, ¿es vuestra hija? No, es él. Señora, viene vuestra hija triunfante del mundo. ¿Qué sabréis vosotras? Que a todos los profes. Tú, vizir, diles que están equivocados. Diles que llega el Dios, tu voz y primero, que se han encarnado. Gracias, señora Amósis. El divino Tupuosis está junto a vos. Y ha guiado a vuestra hija, Pachisú, para conseguir esta gran victoria. Tú también estás loco. ¿Cómo puede haber un visil loco? Que no lo hubiera perdido. Divina Soberana, los sacerdotes de amor, te dan la bienvenida. Te felicitan por tu gran triunfo en el Tupu. El triunfo es de todo el pueblo egipcio. Gracias. Anuncio que no ha sido necesario derramar ni una sola goza de sangre. Hemos sido recibidos con todos los honores y con todo tipo de presentes. Hemos establecido nuevas e importantes relaciones comerciales que permitirán impulsar el libertad de nuestro pueblo. Hemos encontrado nuevos amigos de los bonitas que aceptan integrarse en el bajo reino y acatan mi soberanía. El pueblo egipcio es hoy más fuerte, más grande y más poderoso. Hace menos de seis meses, aquí, en este mismo trono, anuncié que realizaríamos esta reunión y que la conduciría personalmente. Hoy, hoy, podéis comprobar todos que ha sido una gran victoria. Hace menos de seis meses, anuncié que tendríais faraón. Hoy anuncio que no tenéis faraón. que tenéis faraón. He dicho. ¿Lo has visto? ¿Has estado con él? Abrir paso. No, vine. Dime, grandísima. Dame detalles de la expedición. ¿No lo sabes todo? No te consiento esa insolencia. Habla pronto. La expedición ha sido un éxito, aunque el ejército no ha podido beneficiarse de ella. Explícate. Los bonitas se han entregado a Jesús sin oponer ningún tipo de resistencia. El ejército no debe dedicarse a hacer misiones de paz. Necesita ganar guerras. Necesita ganar guerras. ¿Hay descontento? Si los hay. No ha habido ningún tipo de dominio. bien. Márchame. Ya has dicho hasta. Con tu permiso. Al parecer, el éxito de tu faraola no es tan evidente De mí y tu soberana ser, no lo olvides Pero si el ejército está descontento, también nosotros corremos camino Nosotros siempre estamos seguros Sé que has estado conspirando con la harina Y tú si corres peligro, ser No ves el entusiasmo del pueblo bohachesú ¿Qué importa al pueblo? Si el ejército no requiere la composta El pueblo siempre importa, aunque no tenga el poder real Piénsalo a tu tener, tu decisión es definitiva para cambiar las cosas Vete ahora ¿Verdad? 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 quiero hablar con él que a todo te guíe ¿querías verme? que a mano te acompañe el templo de Deir Bahari se ha terminado en estos meses solo faltan algunos retoques que tú debes hacer estoy informado mañana mismo me desplazaré aquí para terminar sinceramente ha quedado muy bien es un gran templo y reconozco que mis deseos no estaban justificados creo que tus recelos no se han limitado solo al templo ¿qué quieres decir? lo sabes perfectamente siempre he recelado de AHSU aunque le hayan manifestado tu apoyo eres muy inteligente y sabes igual que yo que AHSU tiene una gran capacidad para gobernar y que el pueblo vive mejor que nosotros pero tú tú no haces nada para evitarlo porque quieres controlarlo todo sabes también igual que yo que hay mucha gente del poder que está conspirando para derrotar a AHSU algunos de tu entorno más cercano pero tú tú no haces nada para evitarlo tú quieres estar con todos quieres apoyar a AHSU sin dejar de tenderle la mano a Tumosis y a los que le rodean yo tengo una misión que cumplir defender el legado de los dioses que están por encima de las cosas terrenales no pretendas dar un discurso religioso sabes muy bien de lo que te hablo y quieres evadirte sabes perfectamente que AHSU están consiguiendo muchas cosas ¿no ves cómo vive el pueblo ahora? ¿no te dice nada que se conquiste el PUM sin necesidad de derramar sangre? lo veo tonto entonces ¿por qué lo refiero? ¿por qué no hacen nada para evitar las conspiraciones? hemos hablado suficiente transmíteme a AHSU mis felicitaciones la bendición de amor pero ¿qué quiere? ¿has llamado a AHSU? no me estaba desahogando ¿qué? le he hablado como acusé pero no he conseguido nada le he hablado muy claro pero nuevamente se ha gabido ¿pero con esta gran victoria que pueden intentar? todo a ellos no les importa las victorias sino cómo se alcanza y cuánto ganan ellos en esta solo gana el pueblo seme aquí he preguntado a Kuchirene si han terminado el templo de Reyebaal ya he hablado con él y está terminado mañana me desplaceré allí para inspeccionar pero creo que ahora tú debes descansar el viaje de vuelta ha sido muy agotador me encuentro muy bien los víctores de la gente me han dado fuerza Kuchirene con tu gesto nos has sorprendido a todos te felicito te refieres a la gana lo he decepcionado mucho me he liberado de tu peso ya te decíamos que no era necesario yo creo que sí yo creo que era preciso probarlo demostrarles que puedo gobernar como un hombre que es lo que quiere me he llegado a la conclusión de que no es que quieran el hombre sino lo que la forma de gobernar masculina les permite en el fondo les traigo a un hombre una mujer lo que quiere es que no lo que me ha y seguir acumulando en mi dinero y ser demostrado que también como guerrera puedo ser mejor igual que un hombre pero sigue dándole su vida que solo quiere más por él y yo soy una mujer voy a seguir gobernando como una mujer porque como mujer sé mejor que ellos lo que necesita el pueblo lo que quieren las madres los niños ya no necesito barrio es paradójico pero creo que se retienen tiempos difíciles cuanto más te quiere el pueblo parece que se incrementa el ambiente de conspiración yo creo que nadie tratará de hacerte daño estás equivocada ahora estás más celoso que nunca su ridículo orgullo más orgullo suce con esta noticia seguramente alguno no dormirá esta noche pensando en cómo eliminarme ¿qué piensas hacer? nada no quiero dedicar más tiempo a esta película quiero dedicarme a mejorar la vida de todos los equipos y agregar una gran nota para generaciones ¿sabes que estarás en permanente peligro? lo sé pero no importa como se ha dicho no me dediqué ni más tiempo vamos al templo de Carnar para dar gracias a Dios por esta historia sin escorta ni nobles ni sacerdotes a pie quiero tener contacto con la gente del pueblo animal del espíritu en la calle no entenderán que no compartamos su alegría vamos vamos no podes salir sola ahí te alabras ovejanas con los dos ¿qué dices? yo no tengo ninguna hija tengo que salir para acompañar al grande esposo y al jubileo del triunfo sí señora pero debes esperar el gran misil para que os acompañe es verdad no puedo salir si no me acompaña el gran misil llámalo enseguida abuela ¿otra vez el impostor? ¿dónde está la guardia de palacio que no lo prende? parece que ni tu propia abuela te reconoce ya ¿verde en el ferure? ¿mune fred? majestad ¿dónde está la guardia? ha ido al templo de carna a dar gracias a los dioses por la victoria de Dios ¿cómo? ¿ha ido a carna sin contar conmigo los sacerdotes y el ejército? no sé majestad solo me ha dicho que iba a carna si me lo permite debo ir a cuidar a vuestra abuela bien marcha ¿no te das cuenta? quiere todo el triunfo solo para ella gran faraón Hachasú quiere enfrentar al pueblo contigo me doy perfecta cuenta no hace falta que insistáis pero así llegamos ya demasiado tiempo no durará mucho más he decidido acabar con Hachasú lo ha doce amor el señor se ha decidido guárdate la ironía ¿has calculado los riesgos? cualquier intento podría bajarse en tu contra no quiero perderte no sé quién ha perdido tu opinión Sani su opinión me importa mucho más que la tuya Narina te esperaba acércate Hachasú Hachasú ha salido a Carnaca a dar gracias sin contar con ninguno de nosotros no podemos esperar más para eliminarla estoy a tus órdenes para que está bien debemos estudiar la forma de eliminarla sin que el pueblo pueda sospecharla he quedado aquí con Serti para hablar de ello marchado tenemos mucho que hacer por fin ¿qué has previsto? he hablado con los jefes del ejército en alto y bajo reino y están todos contigo ¿no ha habido excepciones? si las ha habido pero las hemos eliminado no tenemos controlada la guardia personal de Hachasú que la controla personalmente Serti pero también podemos eliminarlos no no puede hacerse si se provoca un enfrentamiento el pueblo puede reaccionar y ponerse del lado de Hachasú hay que estudiar una forma más sutil de eliminarla si es posible vas a hacer vamos directo el gran el ejército está controlado ¿qué postura adoptan los sacerdotes de Amor? Acuceret no se ha definido aún me ha dicho que ha tenido una larga conversación con Serti y me ha sorprendido porque es la primera vez que me ha dicho algo de las palabras quizás este también Acuceret es imprescindible porque es el único que puede llegar a Hachasú sin despertar sus sospechas dile que ven esperemos que esté de nuestra parte si no habrá que eliminarlo también será lo mejor majestad no confundas tus odios personales con las necesidades del rey no tenemos tiempo que perder Acuceret queremos saber con quién está si conmigo o con Hachasú majestad siempre está a tu disposición déjate de deformulismo Acuceret no es el momento has apoyado a Hachasú todos estos años no vamos a engañar pero ha llegado el momento de intervenir Hachasú está marginando al ejército a los sacerdotes y a mí mismo que soy el faraón acaba de salir para cargar a dar gracias sin contar con ninguno de los otros quiere para ella todos los otros dentro de unos días inaugurará el templo de Teir el Baal y se granjeará más apoyo popular pero el pueblo está con ella y la adora por eso tenemos que unir todas las fuerzas hay que establecer la forma de eliminarla y que parezca una muerte natural debemos evitar enfrentarnos a un pueblo entreborizado esto es algo trasciende y se provocará un gran baño de salida estamos decididos a costa de lo que sea el ejército está conmigo y si es preciso entrará a saco en el templo y en el palacio o estás conmigo o estás conmigo tú decís será muy difícil la guardia del palacio dará la vida y sólo obedecen a ser la guardia del palacio la controlará nadie me estás dando excusas vanas a tu celeste tú puedes llegar a ella directamente sin la presencia de la guardia pero no se dará basta de excusas te combino por última vez si te opones arrasaremos los templos siempre está bien pero se hará a mi modo sin violencia después de la inauguración de Taylor para yo sólo no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ocurre, Temu? La conspiración está en marcha. El jefe de la guardia de palacio me ha informado que en harina ha justiciado a oficiales leales. Parece que los sacerdotes le han dado su apoyo a Tummosis. Solo esperan el momento oportuno para eliminarte. ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué acuseré? Al final se ha decantado por ellos. Le han amenazado con arrasar a los templos. Le han planificado. Solo esperaban la inauguración de Deyamari. Una vez que sea celebrado, están decididos a actuar. Nos quedan dos caminos. O marcharnos precipitadamente, o armar al pueblo para contener la insurrección. Tú decides. No. Vámonos. Podemos ir a Tum. Allí te recibirán con todos los dolores y te darán su hijo. Si te vas, no intentarán nada. No. Pero no podemos esperar. Ni tampoco huir. La huida es lo que quieren para justificarse. Hay que armar al pueblo. ¡Seguro que le pensemos! No. ¡Ay, Jesús! ¡Hay que hacer algo! No nos queda otra alternativa. ¡El pueblo está contigo hasta la muerte! No. Parece que no te haces cargo de lo difícil de la situación. Me hago cargo perfectamente. Pero ni vamos a huir ni vamos a luchar. ¿Pero con qué? Porque en 22 años de reinado, no he derramado ni una sola gota de sangre, Cristian. Y no lo voy a hacer aún. Pero ellos quieren matarte. Lo sé. Lo esperaba. Estaba preparada. Mi vida me importa. Me importa mi obra. Me importa lo que hemos conseguido en estos años. Lo que hemos construido. Algo quedará para el futuro. Y quiero estropear todo eso como un derramamiento de sangre. Pero aún no queda la posibilidad de la huida. Ya me conoces a Marín. Jamás huiré. Nunca le daré la espalda a mi cuerpo. No te haces falta. No queda muchas cosas que hacer aún. No a costa de perder mis principios. Lo que me enseñó mi padre. Lo sé. Ya no merece la pena. Este asunto. ¡Lucha! ¡Lucha! Avisa José de él. No sabes de cuánto tiempo es por él. Me es muy difícil hablar con Apusene. ¡Es un traidor! Solo tienes que avisarme. Además... Tú estás muy por encima de él. Tú estás muy por encima de él. Recuérdalo siempre. Te has resplendido. Te has visto. Te has visto. este amarillo. Yo sabía que esto llegaría de un día. He tenido el regalo de poder gobernar como mujer durante 22 años. He tenido la dicha de poder mejorar la vida de nuestra gente y erradicar el ámbito. Algo quedará para el futuro. Sí, pa. Ma, ¿me reconoces? Tú eres mi hija, la reina. Tú no se le encargó a los destinos del pueblo. Sí, madre. ¿Lo has hecho? Sí, madre. Él me dice que sí. Él te espera junto a un Dios. Sí, madre. Se ha acabado. Señora, me habéis llamado. Pasa, José. Amarillo. Acompaña a mi madre a su aposento. Acompaña a mi madre a su aposento. Acompaña a mi madre a su aposento. Señora. ¿Qué? 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 Señora. Siempre la he respetado. ¿Qué nos hemos equivocado. Acompaña a mi madre a su aposento. Acompaña a mi madre a su aposento. ¿Qué? 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 He comprometido y se ha aceptado que será a mi modo, sin violencia. ¿Qué? ¿Qué? La orden es inmediatamente después de la inauguración del templo que fue en el barrio, anteayer terminaron los ceremoniales. ¿Qué? Será hoy. Esta misma noche. No. Hoy. Luego te espero. Pero hay una condición. Tú dirás... Se respetarán todas mis obras. Se respetarán a todas las personas de mi confianza. Nadie sufrirá. No habrá ninguna víctima. Acepto. Mi palabra te lo garantiza. Tengo capacidad para ella. Vete. Tengo que aprovechar el poco tiempo que queda. Sobre Ana. Tu reinado no se olvidará nunca. Tu sacrificio será recordado por los siglos de los siglos. Faraón. No, Chesú, no. Si no quieren luchar, pámonos lejos. No sé. Todo ha terminado. Tengo que arreglar algo en algunas cosas. Un estrés. Trae la montaja negra. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. No sé. Aquí pasa algo, Raúl. Estoy bien. No sé. No sé. No sé. No sé qué habrá pasado. No termino de fiarme de a mi serenio. No sé. 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 Mauricio, avísame urgente, voy a prevenir a él. Tal vez podría haberlo evitado. Pero me sigo. Gracias. ¿Está preparando para? Volveré más tarde. ¿Un Efe? No lo sé, Laura. No quiero llantos. Un Efe. Avisa que se leen. Dile que estoy preparada. Todavía podemos evitarlo. Nada vale tu sacrificio. Todo está decidido. Solo espero que se respeten mis condiciones. Amarito. Amarito. Ha sido una gran amiga. Te pido que no me recuerdes nunca como a tu faraona. Sino como tu amiga. Pánchez. Te quiero. Soberana. Pasas, Lucienet. ¿Han puesto mis condiciones? Sí, Soberana. ¿Han sido aceptadas? Sí, Soberana. ¿Han sido aceptadas? Bien. Proceda. Bien. Proceda. don. ¿Cuándo tenías el saludo? Mi padre. ¿Qué? Sí, el espinero. Cuando tenías el saludo. Me cogió los brazos. para sentarme junto a él en su trono de amor. Él dijo, Lord Egipto, tú serás reina. Él nos llevó con él en su espalúa real, a lo lejos de mí, hasta menos, a sacarla, a quizá, para ver mi reino. A los granjeros y novios que cultivaban los pasos de agua. Dijo, esta es mi hija diosa, que será coronada con la corona del alto y bajo Egipto. Cuando se convierta en una, usted, yo sabía que amor señor de Tejas, rey de Carná, tomó la forma de mi padre, descendió hasta mi mano, a mi mosca, mientras dormía en la belleza en su palacio. Ella se despertó con la fragancia del Dios y se regocijó con la visión de su belleza. y en la comuna. Y somos un penetró en su cuerpo. Mi madre dijo, ¡Cuán maravilloso verte cara a cara! Tu rocía cae sobre mis miedos. Y amor, señor de las dos tierras, te dijo, comí, amor, amuchesón. Es el nombre de la hija que he plantado en tu cuerpo. Echa será de ella, de toda esta tierra. Mi alma es suya, mi corona es suya. padre de los padres, padre de las madres, padre de las madres, molteó mi cuerpo cartillo y de sí hizo otro yo. para que su casa permanezca en la piel cuando Dios muera. se marchará sin esta saladura y vive mientras va el paja a la mediana volará desde mi tumba hasta el pie. que se borre toda su inscripción, que se oculte en su oriente, que no quede huella de su recuerdo, que sólo quede en pie de hierba. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!